¿Qué tal madristas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Aprovechando que el estadio estos días va avanzando muy lentamente ya en algunos detalles de la obra y que yo voy a estar en Manchester entre esta tarde y mañana, pues bueno, voy a aprovechar para hacer un vídeo comparando el proyecto de la reforma del Santiago Bernabéu con otros estadios a nivel nacional, europeo y también en Estados Unidos. Eso sí, quédate hasta el final del vídeo porque durante el vídeo de hoy te voy a explicar cómo participar en el sorteo de una bufanda como esta. Voy a sortear 10 en el canal, así que quédate hasta el final porque creo que te puede interesar. Vamos a comenzar con los estadios a nivel nacional, vamos a hablar de San Mamés y del Metropolitano, lo vamos a comparar con el proyecto del Santiago Bernabéu, vamos a hablar de fachadas, de costes en la ejecución de las obras, de plazos de ubicación con respecto a la ciudad y vamos a ver, pues bueno, si el Real Madrid ha hecho tan mal negocio con la reforma del Santiago Bernabéu en la castellana. Vamos a comenzar con el Metropolitano que estáis viendo aquí, recientemente es un estadio que ha alcanzado las 70.000 localidades de aforo, un estadio que ya aprovechó en su momento parte de la tribuna que había construida del Estadio de la Peineta, que estaba pensado para los Juegos Olímpicos. Como podéis ver, pues bueno, un estadio que cuenta con muchísimo espacio a su alrededor, además ya se ha encargado el Ayuntamiento de Madrid de darle un trato muy, muy favorable a todos esos terrenos que va a poder explotar el Atlético de Madrid. La reforma, la construcción de este nuevo estadio costó 310 millones de euros y se terminó de ejecutar hacia el año 2017. Como podéis ver, pues bueno, un coste bastante, bastante bajo si lo comparamos con el Santiago Bernabéu, de quien luego hablaremos sobre los precios que se están manejando, pero como podéis ver, pues bueno, un estadio que yo creo que está bastante bien, pero que a nivel tecnológico creo que está muy por debajo de lo que es el Santiago Bernabéu. Otro de los grandes estadios que tenemos en nuestro país es San Mames, la Catedral, estadio del Athletic Club de Bilbao, que con un aforo que supera ligeramente los 50.000 espectadores, costó algo más de 180 millones de euros. Bueno, la capacidad exacta de San Mames, que la tengo por aquí apuntada, que no la conseguía ver, son 53.331 espectadores. Un estadio que, como os decía, pues bueno, ha costado un poquito más de 180 millones de euros, pero hay que destacar que buena parte de ese dinero también lo puso la Diputación de Vizcaya, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y Cuchabán, que, pues bueno, es la caja de ahorros del País Vasco. Y, pues bueno, como podéis ver, pues bueno, un estadio muy bonito. Este sí, ubicado en el centro de la ciudad. Aquí he tenido la suerte de estar y la verdad es que es una auténtica maravilla. Les ha quedado un estadio muy bonito, pero vuelvo a insistir en lo mismo. A nivel de tecnología, a nivel de modelo de explotación, es un estadio que difiere mucho del Santiago Bernabéu. Simplemente ya con el videomarcador 360 grados, el sistema de recogida de césped. Aquí esto no deja de ser, al igual que el Metropolitano, un mero estadio de fútbol que, durante las temporadas de partidos y demás, tan solo se puede utilizar para ese tipo de eventos, para los propios partidos de fútbol, aparte de poder destinar zonas del área VIP del interior a algún tipo de evento relacionado con las empresas. Vamos a pasar ahora a los estadios europeos. Nos vamos a ir a Reino Unido, que es donde tal vez hemos estado viendo la mayoría de estadios de reciente construcción. Vamos a hablar del Emirates Stadium, como estáis viendo aquí, estadio del Arsenal, con capacidad de 60.700 espectadores, y que fue un estadio que costó en su momento 390 millones de libras allá por el año 2006, cuando se terminó de construir. Hay que decir que todos los costes que estamos dando en este sentido sobre la reforma de los estadios no computan los costes de financiación, que esto, evidentemente, no se paga así de golpe y porrazo, sino que, al igual que ha hecho el Real Madrid, el resto de clubes lo que hacen es buscar unos préstamos para ir devolviéndolo con el paso de los tiempos, gracias a esos nuevos ingresos que reporta la explotación del estadio. El Emirates Stadium sí que es un estadio que está algo más integrado en núcleos urbanos, pero, como podéis ver, una zona muy residencial de Londres que en nada se parece a donde está ubicado el Santiago Bernabéu en Madrid, en la ciudad, con respecto a ese eje de paseo a la castellana. Ocurre un poco lo mismo con el estadio del Tottenham Stadium, un estadio que está más a las afueras de Londres. Ese edificio que veis ahí a la izquierda es donde se guarda el terreno de juego y donde tiene las oficinas el club. Un estadio realmente bonito, pero, de nuevo, también vamos a un estadio que, a duras penas, supera los 62.000 espectadores. Son casi 63.000, pero, como podéis ver, los estadios de reciente construcción, les cuesta bastante el superar esas cifras de aforo. Tienen unos estándares de comodidad y de calidad muy altos y eso va en contraste con lo que tenemos en el Santiago Bernabéu, donde se mantiene la estructura de un estadio más antiguo de la época de los años 50. Este estadio del Tottenham Stadium, sin ir más lejos, en cuanto a coste, costó 1.300 millones de euros. Se iniciaron las obras en 2016 y se terminaron hacia mediados finales de 2019. Como os digo, 1.300 millones de euros, sin contar los gastos económicos de la financiación para poder construirlo. Vámonos, yo creo que a la joya de la corona en Reino Unido, que es el estadio de Wembley. Este sí, capacidad para 90.000 espectadores. Un estadio que costó 1.260 millones de euros volver a construirlo. Es verdad que no hubo que hacer compra de terrenos, porque, si no recuerdo mal, aquí se encontraba el antiguo estadio de Wembley. Sí que tiene unas partes de cubierta, que tiene cubierta retráctil. La estáis viendo ahí en los fondos. Y este estadio, la verdad es que sí que tiene bastante uso a lo largo del año. Es el estadio de la Federación Inglesa de Fútbol. Y además de jugar ahí sus partidos, la selección, también se disputan los partidos de los distintos play-offs de ascenso de la categoría y de las distintas copas que tienen. Como os decía, estadio que costó 1.260 millones de euros, que se terminó o se inauguró, por así decirlo, en 2007. Y que nuevamente, pues bueno, vuelve a dejar bien a las claras que no se computan los gastos de la financiación del estadio. Algo que sí que se le tiene bastante en cuenta al Real Madrid. Que, ojo, a mí me parece bastante interesante el hecho de saber cuánto va a ser lo que tiene que devolver el Real Madrid por el estadio. Porque cuando se hablen de cifras, pues bueno, a mí me gusta dejarlo bien claro y por separado que, en el caso del Real Madrid, sí que se están computando los intereses de esa financiación y cuando se habla de otros estadios, no. Ahora, después de Wembley, nos vamos a ir a Estados Unidos, ¿vale? Aquí tenemos estadios muy, muy bonitos de reciente construcción. Estamos en el US Bank Stadium. Aquí juegan sus partidos los Minnesota Vikings de la NFL. Recordáis que a estos se les hundió la cubierta en su momento y terminaron construyendo esta maravilla de estadio. Estadio que no supera los 67.000 espectadores, 66.860 espectadores y que tuvo un coste de 1.100 millones de dólares. Se comenzó a construir en 2013, se terminó en 2016. Aquí ya se han disputado Super Bowls, partidos de NFL y se recogen también distintos eventos a lo largo del año. Un estadio muy, muy bonito que, por cierto, algo muy corriente en Estados Unidos. Los estadios van acompañados de ese partner comercial, como también hemos visto en el caso del Civitas Metropolitano o el Emirates Stadium, que, pues bueno, tienen vendidos o comercializados los naming rights. Nos vamos ahora a Atlanta. Este es el Mercedes Benz Arena. Aquí juegan los Atlanta Falcons y también el Atlanta United de la MLS. Un estadio que costó 1.400 millones de dólares. También se inauguró en 2017, el 11 de septiembre. Una cubierta, pues bueno, muy icónica, muy bonita, con esa apertura y cierre que termina ahí configurando el logo de Mercedes-Benz. Videomarcador instalado aquí de Daktronic, por cierto, que no se nos olvide mencionarlo. Y capacidad, este sí, para 71.000 espectadores. ¿Por qué estoy mencionando todo el rato el tema este de los espectadores y el aforo del estadio? Pues bien, porque muchos decís, jo, el Madrid se podría haber ido a un estadio completamente nuevo en Valdebebas y haber hecho un estadio para 125.000 espectadores. 125.000 espectadores es una absoluta barbaridad. Incluso ya 100.000 espectadores con los parámetros nuevos, con el nuevo código técnico de edificación, es un estadio gigantesco, inmenso, que costaría mucho replicar, por cierto, esa verticalidad que tiene ahora mismo el Santiago Bernabéu para que todas las localidades estén más cerca del terreno de juego, porque en el tercer anfiteatro del Bernabéu el fútbol se sigue viendo bastante bien. El cuarto anfiteatro es un poquito ya más alejado, pero aún así también se puede seguir disfrutando del fútbol, pero para que tengamos en cuenta un poquito también los costes que han tenido estos estadios en 2017 y sí, pues bueno, vamos viendo la evolución de la inflación durante todos estos años. Si lo hubiésemos trasladado al Santiago Bernabéu sería una absoluta barbaridad. Otro estadio bastante moderno y demás, el Alleyante Stadium en Las Vegas, capacidad para 65.000 espectadores. Si no me equivoco, aquí es donde se ha disputado la última Super Bowl. Aquí juegan sus partidos el equipo de NFL de Las Vegas Riders. Estadio que sí que puede sacar el terreno de juego fuera del estadio, esa esplanada enorme, pero como podéis ver, pues bueno, un entorno bastante diferente y bastante pobre si lo comparamos con el entorno que rodea al Santiago Bernabéu en Madrid, en pleno paseo de la Castellana. Un estadio, este de Las Vegas, que costó 1.800 millones de dólares, también nuevamente sin incluir los costes de la financiación. Se comenzó a construir en 2017, se terminó hacia mediados finales de 2020 y es una absoluta pasada de estadio. Y sin más dilación ya, llegamos yo creo que a la joya de la corona de los Estados Unidos, el Sofi Stadium, que es verdad que hablamos siempre de que está en Los Ángeles, aquí juegan Los Ángeles Rams, si no me equivoco, estadio con capacidad para 70.000 espectadores y que costó 4.900 millones de dólares en la localidad de Inglewood, en Los Ángeles. Un estadio que, como podéis ver, cuenta con una superficie exterior brutal de aparcamiento, con ese lago, centro comercial y demás. Un estadio muy, muy bonito. Además tiene ese videomarcador 360 grados a doble cara colgado del centro del estadio, que es, creo que, obra de Samsung y que es una auténtica pasada. Pero como podéis ver, un entorno que el Bernabéu, por ejemplo, en nada tiene que envidiar y con menos afro que el Bernabéu. Evidentemente un estadio comodísimo, supermoderno. No vengo ni mucho menos a decir aquí que los estadios que han ido apareciendo en el vídeo, pues bueno, son una chapuza de estadios, ni muchísimo menos. Pero para que veáis un poco los números en los que se está moviendo ahora mismo el mercado haciendo esos estadios, ¿vale? Que no es tan fácil hacer un estadio de grandes dimensiones. Hay un estadio que no he sacado en el vídeo de hoy de momento. Uno es el Allianz Arena, ¿vale? Para que veáis también el entorno que rodea al Allianz Arena. Está a las afueras de Múnich. Está en esa esquinita de ahí que dejamos atrás. Y pues bueno, para que veáis también la suerte que tenemos de tener el Santiago Bernabéu en un sitio céntrico y demás. Que la gente, pues bueno, suele llegar bastante bien al estadio por distintos medios de transporte. ¿Vale? Vamos a hablar también sobre el tema de las fachadas, ¿no? Porque al Santiago Bernabéu, pues en los últimos meses se le ha estado criticando muchísimo el tema de la fachada, que se ve al interior, ¿vale? Voy a quitar aquí un segundo mi cámara para que lo veáis mejor. Son distintas esquinas, distintas zonas del estadio. Aquí se puede ver por la parte interior las rampas de evacuación de la torre. Esta es la parte, esta parte de aquí abajo es la del lateral este, hacia la plaza de Sagrados Corazones. Esta es la esquina de la torre A, que como podéis ver también, pues se filtra luz desde el interior y demás. Todo esto en algunos puntos del estadio se va a seguir manteniendo y en otros se va a terminar de solucionar, ¿vale? Con la colocación de paneles interiores en las galerías, de la nueva iluminación y demás. Pero sobre todo se le ha criticado mucho cómo luce el estadio de noche, ¿vale? Voy a poner imágenes de dos estadios que hemos comentado, el Allianz Arena y San Mames. Dos estadios que todos tenemos que son muy bonitos, sobre todo porque los tenemos en nuestra mente iluminados por la noche. Pero fijaos, he tomado estas tres fotos, son tres, esas cuatro fotos, perdón, tres son de San Mames. Una es del Allianz Arena y quiero que os fijéis en San Mames iluminado, visto desde distintas zonas de la ciudad. Y para que veáis que iluminado también se ve el interior del estadio y se ve a la gente pasear por ahí, en esas zonas. Por aquí arriba también se ve la luz interior del estadio con esa parte inferior de la cubierta. Si nos vamos a más lejos, evidentemente esto es una zona de mirador que se ha buscado que sea así a posta. Pero también veis luces como se filtran del interior de las galerías. Esto para nada es una chapuza. A mí me parece bastante bonito el ver que el estadio cobra vida los días de partido o los días de evento y que ves a la gente moverse por dentro. O por ejemplo, bueno, mirad cómo influye el tema de la iluminación. Aquí también se ven las galerías interiores de San Mames y no creo que a nadie se le pase por la cabeza decir que esto es una chapuza o que han timado al Athletic Club de Bilbao. Y sin ir más lejos también, el Allianz Arena, otro estadio que de día lo vemos completamente blanco y que no se ve a través de esa piel envolvente, que es diferente porque es un tejido lo que tienen puesto en la cubierta. Creo que miran distintos colores, pero por la noche, si os fijáis, hay contraste de la luz interior del estadio hacia el exterior y aún estando iluminado se ve el interior de las galerías del estadio. Por eso os digo que tranquilidad con el tema del aspecto exterior del Bernabéu. Hay mucha gente queriendo sacar polémica y rédito de eso. Y es algo que en un futuro, con toda la iluminación, con la proyección de imágenes que sí que va a tener el Santiago Bernabéu, se va a terminar de corregir. Os había dicho al principio del vídeo que aguantaseis. Todavía nos falta comparar el estadio con el proyecto del Camp Nou, pero os había dicho que aguantaseis porque, como os he dicho, el próximo 15 de mayo va a haber un sorteo en el canal de 10 bufandas como esta que estáis viendo aquí. Pone hasta el final, vamos, en real. 5 serán para los suscriptores del canal y otras 5 para los miembros premium del canal. Si eres miembro premium vas a tener más posibilidades de que te toque, básicamente porque sois menos personas. Así que si quieres hacerte miembro premium, lo único que tienes que hacer es darle al botoncito de unirse que tienes debajo del reproductor, seleccionar alguno de los niveles de membresía y simplemente esperar a que sea el sorteo, ¿vale? No tienes que hacer nada más. Y si eres suscriptor, lo que tienes que hacer es, o no eres suscriptor, lo que tienes que hacer es suscribirte al canal y completar el formulario que te dejo en el comentario destacado, ¿vale? Ahí hay un enlace que lo tienes que completar y de esa manera vas a poder disfrutar del sorteo que será el 15 de mayo, ¿vale? No quería que el sorteo fuese exclusivo para gente de pago. Sois muchos los que estáis apoyando al canal de distintas maneras. Así que nada, desde aquí mi máximo agradecimiento a todos vosotros. Vamos a echar un vistazo a uno de los renders no oficiales que se ha publicado del estadio del Camp Nou. Luego os diré el canal que ha hecho este render en 3D, que está muy bien, pero como ya sabéis, pues bueno, los renders lo soportan absolutamente todo. Tienen esta cubierta y demás que ha ido evolucionando, yo creo que a peor con el paso del tiempo, ¿vale? Esto lo ha hecho Eduardo Barea, que tiene ahí un canal de YouTube. Os dejaré también en la descripción enlazado el vídeo original para que vayáis a echarle un vistazo si os gusta la arquitectura y demás. Pero si aquí os fijáis, las galerías del Camp Nou y esos pasillos completos van a estar totalmente a la intemperie. No es un problema dentro de la ciudad de Barcelona porque tiene ese clima mediterráneo, ese clima suave que no va a darles ningún problema, pero también van a tener esa filtración de luz desde dentro del estadio hacia el exterior, ¿no? Luego hablaremos un poquito más también de hacia dónde va encaminado el proyecto del Camp Nou y el del Santiago Bernabéu, que no por eso es un mal proyecto, son distintos proyectos y yo os voy a explicar las razones por las que creo que el proyecto del Santiago Bernabéu es mejor a largo plazo para el Real Madrid que el del FC Barcelona. Bueno, ya estáis viendo esas imágenes de ese posible mirador que van a instalar en la parte superior de la cubierta del estadio. En fin, no vamos a destriparle el vídeo al completo aquí al bueno de Eduardo. Os voy a poner para que veáis su canal, ¿vale? Para que vayáis a echarle un vistazo si queréis después del vídeo y que le sigáis. Ha hecho cosas bastante chulas, no solo con el Camp Nou, sino también con el Bernabéu y con la Romareda y demás. Estuvo haciendo ahí sus pinitos, así que nada, os animo a que os suscribáis a su canal. Y vamos a poner imágenes del Santiago Bernabéu, ¿vale? No son recientes al 100%. Me he cogido unas en las que sí que estuviese puesto el césped del Santiago Bernabéu y verlo más bonito. Ahí veis todavía las esquinas del vídeo marcador encendidas con ese brillo un poquito más fuerte de lo que nos tienen acostumbrados en estos últimos días, ¿vale? Donde ya lo habían corregido. Y el proyecto del Santiago Bernabéu va enfocado a nivel tecnológico. Tiene muchísimas más cosas que muchos de los estadios que hemos estado comparando al principio. Tiene la cubierta retráctil, tiene el césped retráctil. También ese vídeo marcador 360 grados que no hay absolutamente nada igual en Europa. Ya se ha confirmado, además, también que va a haber un segundo anillo LED instalado en el frontal del tercer anfiteatro. Y, sobre todo, el proyecto del Santiago Bernabéu gira en cuanto a ampliar las líneas de negocio que tiene el Real Madrid, ¿vale? Poder utilizar el estadio los 365 días del año para poder acoger cualquier tipo de evento. De hecho, en la página web del Madrid se anuncian eventos desde 10 personas hasta más de 80.000, ¿vale? Que, además, muchos preguntáis por el aforo y siempre ha dicho Florentino que el aforo va a estar en torno a los 80.000 espectadores. No vamos a bajar de eso cuando el estadio esté totalmente terminado, ¿no? Un Santiago Bernabéu que, como os decía, va enfocado a ir ampliando esas líneas de negocio del club para no estar focalizado tan solo y exclusivamente en la disputa de los conciertos. Mientras que el Camp Nou es un estadio, es un proyecto de reforma de estadio que va más enfocado a tratar de incrementar los ingresos por vía del aforo, ¿no? Es verdad que el Real Madrid ha tenido que ajustarse a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No se le ha permitido ampliar los metros cuadrados de edificabilidad del estadio. Y al contrario que ha ocurrido, por ejemplo, con el Atlético de Madrid o el FC Barcelona, gozan de mejores relaciones o de mayor favor por parte de las instituciones para poder hacer lo que quieran. El FC Barcelona se va a llevar el estadio a 105.000 espectadores, que eso luego hay que llenarlo también durante la temporada. Y donde sí que va a sufrir una mejora considerable el Camp Nou es con respecto al número de plazas VIP, que ahí sí que le va a suponer un incremento bastante importante de ingresos con respecto a lo que tenía anteriormente, porque estaban muy desfasadas las áreas VIP del Camp Nou, como ocurría también con las del Bernabéu, pero las del Camp Nou estaban mucho peor. Pero sobre todo tenían un menor número en el Camp Nou, ¿vale? Y eso, pues bueno, va a cambiar, van a hacer bastantes zonas VIP y eso le va a incrementar bastante los ingresos. ¿Por qué creo que el proyecto del Bernabéu es mejor que el del Camp Nou? Pues simple y llanamente porque el tema del aforo es algo que termina alcanzando un límite y ya no puedes pasar de eso. Sin embargo, el Real Madrid se abre las puertas a poder ejecutar un gran número de eventos que son nuevas líneas de negocio que tienen un desarrollo más a largo plazo y que pueden reportarle más ingresos, que vayan evolucionando, que vayan creciendo con el paso de los años. Aunque llegará un día en el que seguramente nos tengamos que mudar de esa explanada en Paseo de la Castellana donde tenemos ahora el Santiago Bernabéu. En fin, amigos, espero que el vídeo os haya gustado. Como ya sabéis, yo mañana voy a estar por Manchester a ver si conseguimos traernos el pase a semifinales en un partido muy complicado. Vais a tener contenido en el canal a lo largo del día. Así que nada, os animo a que estéis ahí pendientes para que le vayáis echando un vistazo a lo que vaya saliendo publicado. Y desde aquí, pues nada, darle las gracias a Gabriel Alonso y Manuel Román, que son dos miembros premium del canal que han decidido renovar su membresía. Gracias por el apoyo que me dais. Estáis ayudando a que el canal siga creciendo y siga mejorando. Y recordad que vosotros también lo podéis hacer dándole al botoncito de unirse que tenéis debajo del reproductor. Y nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Lo dicho, espero que os haya gustado. Compartidlo, dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre los distintos estadios, sobre las comparativas que hemos hecho, que os parece una reforma, que os parece la otra, que os parecen los estadios de Estados Unidos. Eso estaré leyendo y nos vemos próximamente en nuevos vídeos directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.